Como Flowing Agents, tratamos de poner nuestra responsabilidad con la sociedad, naturaleza y animales, siguiendo los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Algunas veces necesitamos refugios o recolectamos alimento para animales sin hogar, también limpiamos áreas naturales y tratamos de tocar la vida de los grupos sociales más desfavorecidos, tratando de hacer caer más frecuentes este tipo de eventos. Como Flowing Agents, estoy orgullosa de tener la oportunidad de crear un mundo mejor.